saludos diformes gentecilla bienvenidos aquí el team granada vuestro calen castellano de juegos de escaramuzas especialista y ahora también de altered en el vídeo de hoy os traigo el desglose de la baraja de afanas quien me conozca de mi época de warhammer y de kill team específicamente ojo no lo dejo sigo haciendo vídeos solo que por temas logísticos le estoy dando un poco más de caña a altered últimamente pues bien sabe que mi deidad favorita en el universo de warhammer es que es el dios de la magia con lo cual al entrar en altered no podía haber elegido otra facción inicial que no fuese izmir también estoy tonteando con acción porque me gusta mucho el tema de jugar por la reserva y tal pero izmir es con diferencia mi facción favorita con lo cual de entre los tres héroes que tenemos en izmir es decir entre a kesha afanas y lindigüe pues me decanto por afanas como la primera opción también detrás te lo mucho a kesha y es control puro con el ir siempre segundo para ver lo que hace el rival y responder y ser más reactivo también trae algún mazo en el futuro porque está muy bien y lindigüe que con el tema de los sacrificios mola mucho pero voy a empezar este run con izmir con afanas porque es de los tres el que más me gusta con lo cual vamos a ver un poco qué cartas he elegido yo qué otras opciones existen para montar la baraja un poco los conceptos básicos va a ser un vídeo largo a mí cuando yo explico algo a fondo no me gusta hacerlo en cinco minutos sino me gusta analizar todas las opciones que tenéis el porqué y explicaros lo todo y un poco el razonamiento así que seguramente sabéis un vídeo a media hora 40 minutos tranquilamente si os gusta contenido más cortito me decís no mira yo prefiero que me des los cuatro indicaciones básicas en cinco minutos y suficiente pero yo aquí me gusta explayarme y explicarlo todo bien así que bueno vamos a ver directamente la baraja cuáles son las cartas que yo he cogido para afanas y cómo lo llevo jugando unas cuantas semanas vamos al lío pues vamos a empezar directamente en la página web de alteret que tiene creador de barajas si entráis en vuestro perfil además incluso las barajas pues las podéis hacer con las cartas que tenéis en vuestra colección digital seguramente haré un vídeo un poco más adelante de explicando todo lo que es todo de la colección digital pero vamos que sepáis que los las cartas tienen códigos qr con las cuales podéis vincular a vuestra cuenta y así pues hacer barajas y luego usarlas incluso para jugar en internet en la vejea y creo que es lo mejor que tiene alterer con diferencia pero antes de ponerme a explicar eso que va a hacer una baraja de ejemplo para que sepáis más o menos cómo se montó una baraja y luego ya pues hablaré de las colecciones digitales y la vejea con lo cual bueno aquí tengo algunas barajas hechas está trasteando bastante afanas lo he probado muchísimo y es lo que os voy a explicar porque es la que más control de todas vale trae este y subas también lo está probando pero no tanto como afanas así que para justamente hacer el ejemplo de cómo se montó una baranja y al mismo tiempo explicar los motivos porque yo he cogido estas cartas de afanas es la que voy a usar así que elegimos aquí afanas youtube lo vamos a llamar izmir y lógicamente elegimos afanas como nuestro héroe vale y con afanas que tenemos exactamente es importante entender él el mecanismo del héroe para ver cómo tenemos que montar la baraja por ordenes en pantalla afanas lo que nos permite es dar un potenciador a uno de nuestros personajes cada vez que jugamos un hechizo con lo cual tendremos que montar una curva de maná lo bastante interesante como para poder jugar personajes de coste barato y así empalmar con hechizos también de coste barato así que ese es un poco la idea personajes baratos y hechizos baratos pensad que tenemos cuatro de maná pues tendremos que gastar un máximo de dos en un personaje y ya sí tendremos dos de maná libre para jugar un hechizo con lo cual vamos a empezar un poco para ver cómo montar la baraja por lo general casi todas las barajas suelen tener entre 6 y 9 hechizos como máximo para remover criaturas del rival en este caso la cosa es diferente vamos a coger y vamos a hacer una lista bastante pesada en hechizos para que afanas funcione yo estoy jugando entre 15 y 20 hechizos y os voy a decir los que para mí mejor me han funcionado vale vamos a filtrar aquí pues para ver solamente los hechizos y aquí tendremos una lista de los hechizos que tenemos disponibles vale bueno veis que a lo mejor de algunos sólo tengo uno por aquí una helping hand tengo solamente una pero eso es porque aquí abajo tengo luego otras dos que son de otra colección que son del kickstarter entonces es un poco coñazo elegir una mano amiga de más allá de las puertas y luego dos manos amigas del kickstarter con lo cual lo que voy a hacer es directamente aunque me va a salir que la lista no va a ser legal pero por ejemplo la mano amiga que es buenísima vale o sea es increíble es el primer hechizo que vamos a coger si sí o sí pues voy a poner que quiero directamente tres y aunque técnicamente de esta colección sólo tengo una y luego aquí en la legalidad me va a salir que el mazo no es legal vale es que las otras tengo aquí abajo las otras dos pero bueno por simplificar aquí en lugar de andar con dos colecciones y tal gracias solamente con una para que tengáis el listado de la baraja así vamos a empezar con los hechizos aquí tenemos el primer problema bueno no el primer problema sino las primeras decisiones que tomar ya sabéis que las cartas son pertenecientes a una facción entonces tenemos la versión común de dicha facción y la versión rara de la facción pero a veces algunas cartas saltan de facción y la tenemos en una facción diferente pero sólo existe en versión rara y es el caso de la mano amiga esta mano amiga técnicamente es una carta de bravos entonces en bravos existen versión común y rara y aquí estamos jugando y mir y está alterada con lo cual también tenemos acceso a ella pero tenemos acceso a ella como rara y digo que es el primer problema porque esta baraja requiere muchas raras y hay que ir tomando decisiones de que raras llevar esta no es discutible porque porque esta es el mejor hechizo que tenemos en toda la baraja porque como podéis ver por uno de maná nos da directamente un potenciador a uno de nuestros personajes que teniendo en cuenta que afanas cuando juegas un hechizo de un potenciador realmente por uno manada dos potenciadores eso es muy potente tenemos un triste 111 y de repente por uno maná se convierte en un 333 entonces este hechizo no es negociable y además también nos quita la fugacidad habrá ocasiones en las que jugaremos uno de los personajes desde la reserva y jugando esta mano amiga le quitamos la fugacidad para que vuelva a la reserva y poder jugarlo una vez más y si empalmamos mano amiga con mano amiga podemos estar jugando el mismo personaje una y otra vez una y otra vez una y otra vez sin tener que andar gastando más cartas es increíble pero es la primera rara y tener en cuenta que tenemos un acceso a un total de cinco raras mejor dicho tenemos cinco opciones de llevar tres raras de cada porque máximo son 15 pero claro las buenas te dices oye estas cinco raras son las buenas me llevo tres de cada ahí se es discutible la siguiente que también está muy bien intimidación es un hechizo para remover que está realmente bien pero de momento la vamos a dejar en stand by porque esta es una elección digamos que si os gustan más que los otros hechizos que tenemos para remover no está mal cuál es el problema que devuelve a la mano entonces no lidiamos de forma permanente con la amenaza que no estamos quitando acaba volviendo entonces está muy bien pero vamos a dejar en stand by los otros hechizos que tenemos otro que para mí no es negociable es el sueño el sueño reparador me parece increíble también porque porque este tiene muchos trucos al final de la partida su uso obvio es dormir a una de las de las criaturas del rival en una expedición en la que queramos pasar y así pasamos nosotros esa es la la elección obvia pero pero también tiene otros usos por ejemplo en los primeros compases del juego no es una carta muerta como para otras facciones aquí podemos dormir a nuestra propia criatura dándole potenciadores gracias a la regla de afanas y es una manera de conseguir una especie de pseudo anclaje si tenemos una expedición que ya está ganada de sobra porque igual tenemos dos criaturas en mes y con una ya la ganamos podemos jugar una segunda y dormirla y empezar a darle potenciadores para que en el siguiente turno la tengamos ya en mesa y haya empezado a crecer desde el turno anterior es una opción la otra opción es justamente en el peor de los casos la expedición al final la hemos acabado perdiendo no vamos a poder ganarla porque el rival ha puesto muchas criaturas en un sitio y por mucho que durmamos a una del rival no nos da para ganar la expedición pues oye podemos dormir a la nuestra en la que hemos invertido varios potenciadores que este turno no va a ser efectiva pues nos auto dormimos a una de las nuestras para que así tenerla en el siguiente turno encima más potenciada yo lo uso de las dos maneras el principio y mitad de la partida para dormirme cosas mías y ya en la mitad y final pues para pasar por las expediciones durmiendo las del rival con lo cual para mí es otra que no es negociable y llevaría tres pero claro ya llevamos seis raras de las 15 la tercera y este es un slot flexible tenemos el entrenamiento mágico y muy sencilla por uno de maná robamos carta y luego desde la reserva por tres de maná robamos otra carta es muy bueno cuál es el problema esos tres de van a desde la reserva duelen y sí que es verdad que gastar una slot de rara en reducir en una humana es peli agudo entonces aquí os dejo un poco a vosotros decidir si os gusta o no el llevar el entrenamiento mágico en versión rara o en versión común pero yo creo que el maná al final duele mucho porque queremos jugar muchas cosas y yo si lo llevo en versión rara así que vendremos los tres entrenamientos mágicos raros por aquí luego que más tenemos hechizos dicho vamos a llevar unos 15 de entrada y luego veremos con qué rellenamos pero 15 de entrada seguro llegamos hasta ahora 9 y todos raros por cierto así vamos a meter un par que sean comunes en el caso del hasta más ver of you go la versión común me gusta porque nos permite lidiar con cosas de coste tres o menos que en los primeros compases del juego es lo que se suele jugar la versión rara sí que es verdad que nos permitiría lidiar con cosas hasta coste 5 pero también sube a 3 el coste desde la mano así que entre el incremento de coste y que al principio queremos lidiar con cosas de coste 3 yo me llevaría los tres hasta más ver en versión común además tampoco tenemos muchos más de raras que ahora veremos que en criaturas también hay raras muy buenas así que la meteríamos común y por último uno de los mejores remobiles del juego el portal porque directamente lo que hacemos es descartar por 4 de maná descartamos por completo nada de ir a la reserva ni a por el estilo no directamente descartado y encima nos permite hacer objetivo o a personajes o a permanentes es el mejor remobiles del juego así que también tres y está para mí sería la selección de los 15 hechizos básicos las tres manos amigas los tres unos reparadores los tres entrenamientos mágicos los tres hasta más ver y los tres portales vale y hemos gastado también tres de los cinco slots que tenemos de raras ahora vamos a ir a ver los personajes y de personajes y voy a poner solo comunes y raros de momento porque las únicas las explicaré al final aquí que tenemos pues varias opciones y voy a ordenar por maná tenemos varias opciones y a cada cual mejor que la anterior primero por orden ya que lo tenemos aquí ordenado el hoja danzante de bravos esta es una de las opciones que tenemos para tener una criatura que se vaya a ir hinchando para mí yo es la que he estado jugando últimamente y es la que más me gusta se pueden hacer auténticas locuras con ella el avezado si son es es que se le mantienen los potenciadores cuando va a la reserva y eso es increíble tenemos que por uno desde la mano va a tener un potenciador es un uno 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 si jugamos una mano amiga le vamos a dar dos potenciadores uno por la mano amiga en sí mismo que es lo que hace y el otro por la por la regla de afanas entonces en el primer turno por solo dos de maná ni siquiera gastando los tres por solo dos de maná en el primer turno tenemos ya un tres 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 está genial nos permite ganar expediciones fácilmente ahora las dos cartas se van a la reserva y está la gracia siguiente turno tenemos cuatro de maná por dos lo jugamos desde la reserva que vuelve a ganar otro potenciador al entrar en mesa y es un cuatro 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 y jugamos el la mano amiga desde la reserva y le damos dos potenciadores más uno por la mano y otro por afanas ya tenemos un seis potenciadores vale un seis 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 y encima le hemos quitado la fugacidad porque la mano amiga recordad que quita la fugacidad con lo cual se va a ir a la reserva y en el tercer turno otra vez por dos de maná lo vamos a jugar y va a tener siete potenciadores porque vuelve a entrar en mesa si jugamos un hechizo el octavo potenciador este con una mano amiga en mano ya si tienes dos manos amigas yo he llegado a jugar y que sea un once 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 vale es increíble cuál es el problema es vulnerable a sabotaje el mayor problema que tiene este es que es el sabotaje nos hunde prácticamente con lo cual este es el slot flexible de si queréis llevar o bien este o voy a bajar directamente a el champi esta es la alternativa vale el hongo achis en el en el mazo que hizo top de hecho en angers el que hizo top 16 el de scryer que hizo top 8 de hecho llevaba los champis y hablando con él en el discord su argumentación es que el hoja danzante de bravos es muy como decirlo muy muy espectacular como se va hinchando y tal pero en el medio hay bastante sabotaje porque cuando quieres lidiar por ejemplo con algún burócrata y similares hay muchas cosas para sabotear en plan te cargas el robin hood y luego lo saboteas para que no te vuelvan a jugar y cosas similares y hay muchas barajas que dependen todo axiom tanto trace como subash dependen de la reserva entonces había mucho sabotaje o esperaba mucho entonces el problema o el handicap que tiene el hoja danzante de bravos es el sabotaje en conclusión que decidió meter scryer pues el champi porque por dos motivos uno lógicamente no es tan vulnerable a sabotaje y el segundo motivo es que además te permite ahorrar maná porque el hoja danzante lo tienes que jugar cada turno mientras que este si lo vas hinchando como tiene anclaje en el siguiente turno no tienes que gastar maná en volver a jugarlo esa es la ventaja de cartas que tiene que tiene el champi porque en el primer turno lo jugamos genial le podemos tirar igual que antes la mano amiga y tenemos ya un 3 3 3 perfecto pero es que en el siguiente turno va a coger y como está anclado al mediodía va a ganar otro boost y ya tienes 4 4 4 4 y si quieres jugar la mano amiga vuelves a tener un 6 6 6 tiene exactamente la misma progresión la misma progresión que tendría el hoja danzante en los dos primeros turnos sí que es verdad que luego ya se va a la reserva y cuando lo vuelves a jugar se desinfle tienes que volver a jugarlo pero ya te has ahorrado dos de maná en el segundo turno y otros dos de maná en el cuarto turno que no los tienes que jugar y tener un 11 11 11 es espectacular pero a veces es overkill si el rival no pone nada porque sabe que no puede competir que más te da tener un 11 11 que un 1 1 1 vas a ganar igual la expedición si el rival no te pone nada y a veces pues poner un 4 4 4 o un 6 6 6 es suficiente entonces su argumento era que el champi este no es tan vulnerable al sabotaje no es tan overkill aunque tampoco es tan espectacular como el hoja danzante y encima te ahorra maná en uno de cada dos turnos porque como tiene anclaje no tienes que depender de volver a jugarlo una y otra vez y ese ahorro de maná a la larga se nota entonces aquí es decisión vuestra total y completamente yo he jugado los dos el hoja danzante me encanta cuando se hincha tanto y como digo es muy espectacular pero sí que es verdad que creo que seguramente el champi sea mejor opción el champi lo he jugado menos pero creo que es más consistente a la larga sobre todo si tenemos alguna otra manera de dar anclajes después que eso hablaremos luego de las únicas de más maneras de dar anclajes que más tenemos pues esta es la eterna discusión vale la eternísima discusión el el mago danzante que de giliano su versión común como veis en pantalla simplemente se hincha cuando juegues un hechizo entonces cuando a él le tiras el hechizo y le tiras el afanas gana 2 y si juegas contra él la mano amiga directamente gana 3 potenciadores por la mano amiga por afanas y por su propia regla con lo cual está genial y es un buen objetivo de hecho para anclar como veremos luego con la única su versión rara lógicamente es mejor y es que al anochecer si tiene tres contadores o más tres potenciadores robamos carta y robar carta es un efecto buenísimo increíblemente bueno no os lo voy a negar cuál es el problema que tiene que tener tres potenciadores eso depende de o bien hemos jugado la mano amiga que oye está bien mano amiga lógicamente le da directamente los tres potenciadores o hemos jugado cualquiera de los otros hechizos dos veces ya sea porque lo hemos jugado y luego nos vuelto a jugar desde la propia reserva por ejemplo un entrenamiento mágico de robar carta por uno robo carta y por dos robo carta no y tiene cuatro potenciadores dos de su probabilidad y dos de afanas y entonces luego robaremos carta al anochecer está genial y es muy útil pero hay veces en las que no quieres jugar tantos hechizos por ejemplo si ya tienes dos hechizos con un 3-3-3 vas a ganar volver a jugar ese entrenamiento mágico en el mismo turno en el que ya no te hace falta para sólo robar carta estás gastando una carta que podría estar en la reserva perfectamente para el turno siguiente en robar otra carta a veces es overkill y hay otras veces en las que no tienes dos hechizos que jugar o ya lo tienes uno en reserva y es el último hechizo que te queda y no le vas a poner el tercer potenciador y no vas a robar carta en cuyo caso es igual que una común y como digo las raras están muy cotizadas entonces este yo entiendo que la versión rara es muy espectacular pero yo aquí sí que me quedaría con la versión común vale yo lo estoy jugándonos con la versión común ¿qué más tenemos? vale más cosas aquí es donde yo gastaría seguramente el último slot de rara que me queda como podéis ver hasta ahora tenemos 12 de las 15 raras así que nos queda únicamente una opción más y ya digo tenéis la opción flexible del mago danzante también tenéis las opciones flexibles por ejemplo de no lo he puesto aquí pero este justamente los costadores de la lustre es otra que al tener anclaje va muy bien el poder ponerle contadores durante varios turnos porque los aprovechan y tal pero el problema que le veo es que partimos de un 1-0-0 y simplemente tenemos que empezar a construirlo y sí que está que el anclaje está guay pero tampoco es la panacea la cuidadora de muna es una opción para dar anclajes y esto hablaré ahora de sobre esto tanto sobre la cuidadora de muna como de los cosechadores más en la sección de únicas porque creo que son las dos principales opciones para convertirlas en únicas y tener efectos chachis siendo única pero mi último slot de rara yo lo gasto en la babayaga ¿por qué? porque la versión común como veis aquí es un 2-1-2 ¿vale? por 3 de maná en cuanto a tributos es un poco flojo bueno un poco floja ¿vale? la babayaga y además lo que ocurre es que en los primeros turnos lo que quieres es coger y ganar una expedición cuando la tienes en mano o de segundo turno el ganar una expedición de media el rival suele poner un 2-2-2 ¿vale? en alguna de las expediciones y entonces claro cuando tienes un 2-1-2 no te permite ganar esa expedición de hecho la sigues perdiendo ni siquiera le puedes denegar a él en cambio con su versión rara al ser 3-2-2 si era puesto un 2-2-2 le bloqueamos para que él no avance y justo con el boss que somos capaces de ganar entonces a mí las veces que he jugado la babayaga y la tengo en mano o de segundo turno el que sea rara me da un plus brutal porque me permite hacer un 1-0 es decir, él apuesta por una expedición yo voy a esa misma sobre todo cuando juego segundo obviamente yo voy a esa misma expedición y entonces la gano yo y él no entonces un 1-0 a mi favor en el primer turno es increíblemente bueno o si no me la guardo para jugarla en segundo turno en caso de que empiece yo porque no quiero telegrafiar a donde voy, juego seguramente alguna otra carta la juego de segundo turno precisamente para hacer eso y entonces puedo ganar una expedición y denegársela a él mientras que con la versión común eso no pasa con lo cual yo aquí voy con la rara seguro y sería mi último slot de rara y con esto tendríamos las raras completas recordad, flexible, pues lógicamente los harvesters la cuidadora de muna el hoja danzante de bravos son buenas opciones y en el caso de los hechizos si quisierais pues tenéis vamos a ponerlos el entrenamiento de meditación es otro hechizo muy bueno así que también como es de de muna solo existe en versión rara para dar anclajes si justamente queremos jugar con anclajes pero esto yo lo he probado un par de veces y me resulta demasiado lento coste 2-3 es lento a ver, está guay anclar a las cosas pero cuando anclo ahora venimos en las únicas prefiero que sea gratis el anclar y como he dicho también la intimidación son otras opciones que tenéis de raras y todo a costa de sacrificar seguramente los 3 entrenamientos mágicos downgradeándolas es decir, degradándolas a común para liberar espacios pero mi selección de raras sería esta de aquí vamos ahora a completar con los personajes que nos faltan pero solo en su versión común porque no tenemos más hueco de raras y como podéis ver pues llevamos 24 cartas en total nos faltan vender todavía pues 15 cartas más y entonces seguro, seguro, seguro a ciencia cierta meteríamos 3 de estípulos ¿por qué? común, muy buena y que encima nos permite con su habilidad de apoyo ¿vale? ya sabéis la habilidad de descartar cuando ya está en la reserva el hacer que un hechizo nos cueste menos con lo cual está genial hay veces en las que justo nos falta una de mana para jugar un hechizo o algo por el estilo y ganar una expedición pues este nos da ese mana extra entonces una de las mejores comunes que tenemos y va pues de cabeza más comunes pues el alquimista sencillamente porque por 3 es un 3-3-3 hay veces que nos hace falta simplemente atributos en mesa y este nos lo ofrece y luego desde la reserva lo podemos jugar con uno y que sea pues como siempre queremos un personaje baratuno para empezar a coger y ponerle contadores con lo cual para mí también 3 alquimistas y con esto más o menos tenemos la baraja completa nos quedan 9 cartas 3 van a ser las únicas que lo voy a explicar ahora al final con lo cual nos quedan 6 huecos para meter más cartas y aquí es donde entra un poco ya las selecciones personales opciones buenas el hada de los dientes yo ya la he estado jugando está muy bien ya habéis visto que hay mucho juego de reserva entonces que nosotros podemos sabotear también es importante en ocasiones con lo cual podemos meter el hada de los dientes la otra opción que tendríamos sería flamel porque por 4 nos da unos buenos atributos 4-3-3 además cuando lo jugamos desde la mano nos podemos recuperar un hechizo y esto es un detalle importante recuperar hechizos es súper importante con lo cual viene muy bien y luego ya si desde la reserva no queremos jugar por 3 que en atributos está bien por 3 4-3-3-3 está muy bien pero no nos hiciese falta en cambio nos hace falta el maná para jugar algún hechizo tenemos la misma herida de apoyo que tenía el discípulo con lo cual es otra opción podríamos meter 3 hadas y 3 flameles y ya está pero hay un hechizo que también está muy bien para meter aunque sea un par de copias que es el pasito pequeño salto gigante ¿por qué? porque hay veces en las que estamos a una expedición de ganar y vamos a perder luego por la suma de los biomas y de repente tenemos este hechizo en la mano pues bien este hechizo si lo jugamos bueno si lo jugamos no cuando lo juguemos la expedición se mueve instantáneamente al jugarlo y el juego se acaba instantáneamente cuando el compañero y el héroe se reúnen con lo cual si estamos a una casilla de ganar y tenemos hechizo en la mano pagamos 6 y ganamos no tenemos que esperar al anochecer ni a la fase digamos de descanso en el que se mueven las cosas nada directamente ganamos solo con jugar el hechizo si estamos a uno lógicamente no queremos 3 copias porque no nos interesa nada de mano así que con un par de copias bastaría al meter un par de copias nos quedan un par de huecos libres 4 huecos en total para meternos más cosillas y aquí es donde entraban las dos cartas que he mencionado antes que serán flamel y el hada en lugar de llevar 3 de una o una de otra yo metería 2 hadas y 2 flameles y con esto tendríamos la baraja completa a falta lógicamente de las 3 únicas y ya está no tiene mucho más la explicación pues bueno yo os lo he llevando el estudiante porque es baratullo el champi porque con anclaje lo tiene yo digo este es el flexible si no os gusta el champi preferís meter el mago danzante en versión rara para robar carta adelante si queréis meter el hoja danzante de bravos porque se convierte en una bestia parda adelante es vuestro es lo flexible de digamos personaje raro el hada porque como voy a decir sabotea nos viene bien el mago es lo que os he dicho a mi me gusta porque con su presión común es más que suficiente la vallaga ya va argumentando porque la llevaría yo rara porque nos permite ganar expediciones al principio es muy muy importante y luego el alquimista simplemente porque nos hace falta a veces atributos en mesa y flamel para recuperar hechizos con lo cual 19 criaturas más las 3 únicas que vamos a meter ahora vale y 17 hechizos la mano es increíble el sueño es increíble y el entrenamiento mágico es increíble estos para mi son los 9 que son obligatorios y los llevaría siempre raros incluso el entrenamiento mágico aunque es flexible si queréis liberar alguna rara para algún otro personaje y luego pues bueno el pack de de removal de quitarte cosas de en medio está súper bien en Izmir y en cuanto a las únicas vamos a filtrar por aquí para enseñaros las que estoy jugando yo y yo estoy jugando estas 3 cuidadoras de Muna ¿por qué? porque nos hace falta recuperación de hechizos ¿vale? entonces esta por ejemplo al anochecer si tiene algún contador que lo va a tener porque esto es un mazo de afanas recuperamos el hechizo con lo cual oye mira es barata cuesta 2 1 desde la reserva nos recupera los hechizos que juguemos poner por ejemplo una mano amiga tenemos esto y jugamos mano amiga le hemos puesto 2 potenciadores y como tiene potenciadores al final la mano amiga vuelve a la mano esta se va a la reserva la jugamos desde la reserva jugamos la mano amiga como tiene potenciadores la mano amiga vuelve a la mano y le hemos quitado la fugacidad por la mano amiga con lo cual vuelve a la reserva y la vamos a jugar y así todo el rato ¿qué significa? que al final entre el coste 1 desde la reserva y el coste 2 desde la reserva de la mano amiga tenemos que por coste 3 todos los turnos y sin usar ninguna ninguna otra carta ¿vale? solo todos los turnos por 3 de mana tendríamos un 3-3-2 en mesa todos los turnos entonces está muy bien es una recursividad muy muy buena y eso es una ventaja de cartas la segunda habilidad que tiene de hecho es si queremos podemos descartar una carta para recuperar otra diferente o sea descartar un hechizo mejor para recuperar una segunda carta diferente que a lo mejor es pues un personaje que nos hace falta y lo ponemos en la mano y como saltan las 2 al anochecer nosotros como propietarios de las habilidades elegimos en qué orden con lo cual si tenemos una baballaga en la reserva que queremos recuperar por ejemplo podemos descartar un hechizo y si se hacen un contador después de recuperar la baballaga saltamos la otra vez y también recuperamos el hechizo con lo cual hemos recuperado la baballaga gratis es la mejor de las 3 que tengo es la que cuando la tengo pronto prácticamente me permite ganar expediciones al principio sin usar apenas cartas y guardarme todas las cartas para las expediciones finales que es luego cuando se complica es brutal es increíblemente buena y por si no fuera poco en ocasiones no nos hará falta usarla para recurrir hechizos y tenemos acceso a su habilidad de apoyo que nos permite dar anclaje increíblemente buena la segunda que tengo también está bien no es tan buena vale pero en este caso es simplemente cuando abandona la zona de expedición podemos pagar un y recuperar un hechizo con lo cual es verdad que con esta una vez la tengamos desde la mano cuesta lo mismo 2 y luego desde la reserva solo cuesta 1 1 1 cada turno aquí es verdad que tendría que volver a jugarla y luego pagar 1 para recuperarlo es un poco más cara está bien también no es tan buena como la anterior pero oye nos permite hacer un combo parecido con el de la mano amiga de antes de todos los turnos la diferencia aquí lo que tendríamos sería un 2 2 3 porque sus atributos son un poco más flojos 0 0 1 solo y es un 2 2 3 todos los turnos y por 4 de maná con lo cual esta no la he usado tanto para hacer esa recursividad permanente como la anterior pero si la uso de vez en cuando pues oye por 2 de maná recupero un hechizo está muy bien y para dar anclajes y la tercera que sería justamente esta esta lo bueno que tiene es que nos permite recuperar una carta cualquiera y no solo un hechizo y además no tenemos que esperar al anochecer o cuando se vaya de la zona de exploración como las dos anteriores sino que es instantáneo esta más avanzada la partida está muy bien hay veces que estamos en turno 5 turno 6 y de repente queremos jugar un hechizo y lo tenemos en la reserva y queremos jugar un par de veces y no queremos el gastarlo desde la reserva porque tiene fugacia de si nos va pues oye por 3 de maná que no es barato por 3 de maná juego esto y recupero y también avanzada la partida su segunda habilidad es muy buena porque hay veces en las que justamente ando corto de cartas solo tengo un hechizo en mano y lo voy a jugar dos veces una desde la mano y otra desde la reserva y me sobra maná pero no tengo hechizo que jugar pues de repente oye cada vez que juego un hechizo puedo pagar uno y también gana un potenciador y encima pues puedo hacerlo jugándole el hechizo a otra criatura a otro personaje que hay en mesa con la habilidad de afanas y repartir los contadores entre dos criaturas diferentes con lo cual esta en la fase final del juego está mucho mejor no es tan buena al principio cuando me toca al principio lo que hago normalmente es jugarla darle a un potenciador para intentar ganar una expedición en turno uno, turno dos y luego desde la reserva simplemente dar anclaje que es lo que tienen las tres dar anclaje por eso decía estas son las tres opciones para que tengo yo de forma alternativa de dar anclajes y pues bueno pues meteríamos las tres una dos y tres y con esto tendría yo mi baraja completa repito aquí parece que no es legal que no tengan dadas las cartas pero es porque están repartidas en varias colecciones y no voy a andar ahora de Baballega tengo dos más allá de las puertas y uno del Giga Starter y va paso entonces aquí tendríais mi baraja que es la que he estado jugando últimamente y me está funcionando de escándalo y aquí en cambio tendríais las tres únicas que he decidido llevar Scrayer al torneo Dangers y pues como podéis ver mantiene un poco la filosofía de lo que hemos visto hasta ahora cartas baratas coste dos desde la mano uno desde la reserva en los tres casos en los tres ganan anclaje cuando se juegan desde la mano pues el coste superior desde la mano es porque tienen anclaje pero como he dicho entre eso y los champis que llevaba tenía pues seis en total con anclaje con la idea de no ser tan vulnerable al sabotaje que esperaba que hubiese tanto en ese metajuego como además el poder digamos optimizar el mana y no tener que andar a estar jugando una y otra vez los los hojas danzantes de Bravos y luego la segunda parte que tienen los tres en común es que al anochecer si tienen algún potenciador que lo van a tener porque esto es una baraja de afanas le permitía recuperar un hechizo bueno el primero incluso una carta pero nosotros un hechizo porque siempre va a ser un hechizo entonces claro puedes jugar esto recuperas el hechizo y como tienen anclaje pues al menos durante dos turnos vas a poder recuperar hechizos entonces jugamos esto mano amiga recuperamos siguiente turno mango amiga desde la mano y recuperamos se van a la reserva la juegas de la reserva mano amiga y la recuperas y como las quitó la fugacidad vuelves a jugarlo y así entras un poco en el bucle que decía yo por ejemplo con la primera muna al principio que al final por tres de mana es decir por uno de jugar la criatura y por dos de quitarle la fugacidad todo el rato salvo que el rival tenga sabotaje pues todo el rato puedes estar jugando por tres de mana y tener un 2-3-3 o un 3-3-3 en este caso increíble son las tres buenísimas yo por ejemplo me encantaría que mis tres cuidadoras de muna fuesen como la primera las dos son un poco más las de relleno y estoy intentando mejorarlas y tenerla como la primera pero claro lleva su tiempo conseguir las cartas y sobre todo que los proyectos están disparados por ejemplo estos para que os hagáis una idea después del boom que ha tenido justamente este tipo de criatura en Angers estos tres en concreto se van entre 150 y 180 euros cada uno pues claro no vas a pagar 600 euros para jugar esta baraja por ejemplo luego además dos de ellos luego tienen la posibilidad de recuperar un hechizo uno de ellos perdón el de la izquierda del todo recuperar un hechizo como habilidad de apoyo realmente salvo que tengas igual dos en la mano y puedas ciclar con cualquiera de ellos y el otro quieras recuperar un segundo hechizo o algo por el estilo por lo general con la recursividad que tienes al anochecer no te hace falta y ya está esto es un poco el análisis de la baraja de Afanas creo que ha quedado bastante extendido quería explicar bien elección por elección cada carta las opciones que tenéis para jugar Afanas y espero que os guste si os gusta este tipo de vídeos de análisis un poco más a fondo de los mazos decídmelo que mi intención es lógicamente traer más de este estilo al canal tengo Subhash Traced y Lindywe también que es lo que juego Izmir y Axiom pues bastante trillados y os puedo explicar más o menos cómo funcionan los mazos los que se han visto y los que están jugando yo así que nada lo dicho si os gusta el contenido pues ya sabéis like, suscribíos y esas cosas dejadme comentarios de si si John trae más análisis de mazos de este estilo que nos molan y yo iré haciéndolos poco a poco así que nada con esto me despido y hasta el siguiente vídeo chao chavales chau 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 Gracias por ver el video.